Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Barcelona 2, Real Sociedad 1. Victoria importantísima de cara a nuestras aspiraciones para ganar esta liga. Creo que el Barça ha sido justo ganador y que incluso el resultado es un poco corto, viendo lo que hemos perdido. En la primera parte creo que el resultado este pues está más que corto. Pero hay que analizar el partido bien. El Barça ha jugado un partidazo en la primera parte, gracias al gran partido de Busquets, Jordi Alba que para mí fue el mejor del partido, sin lugar a dudas, y también la pareja de centrales Mingueza y Araujo. Griezmann, aunque ha fallado ocasiones que son difíciles o casi imposibles de fallar, para mí ha jugado un gran partido. De hecho, el bajón de la segunda parte del Barcelona es por causa de los dos cambios que hizo Ronald Koeman. Sinceramente, yo hasta ahora no entiendo esos cambios. Cómo Ronald ha podido sacar a Busquets y a Griezmann que estaban haciendo sobre todo un trabajazo en el equipo. Repito, hoy el Barça no ha perdido el partido por milagro, porque el repaso que nos han dado la Real Sociedad en la segunda parte ha sido tremendo. Y es por causa de esos dos malos cambios que ha hecho Ronald Koeman. Victoria importantísima, es lo más importante, pero voy a terminar este vídeo diciendo que Ronald todavía me está dando muchas dudas. Muchas dudas este entrenador, sobre todo con la locura de cambios que ha hecho la segunda parte, que yo no las entiendo ni tampoco la mayoría de los culés. Esto ha sido todo por hoy, amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça, vamos a por todas, y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. Gracias. Gracias.